Prometer, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van, de alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo, bella está Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luz Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Moría por sentir Tus piernecitas Tus piernecitas trágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Mucho más que yo Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Mientras 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 Genved Herman Un T